hola por aquí le voy a enseñar cómo preparar aventar veigas sin mucho esfuerzo por aquí tengo tres veigas por aquí tengo una botella por aquí tengo vinagre blanco por aquí tengo 20 horas y por aquí tengo un embudo y tengo una cuchara que todo lo que va a necesitar para hacer este invento preciso mírenlo aquí pues les voy a enseñar cómo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita fin de semana blog suscríbase a ese canal es muy bueno le va a gustar ok por aquí le voy a echar el vinagre a la botella ok por aquí voy a usar baking soda o bicarbonato mirenlo aquí vamos a hacer lo siguiente cogemos el embudo le echamos ponemos la veiga y cogemos la cuchara y le vamos a echar baking soda a la veiga le echamos baking soda a cada veiga por aquí le estoy introduciendo para echarle bicarbonato a la veiga le echamos media cucharadita tienen que usar un embudo para que sea más fácil para que bajen miren para que bajen ahora vamos a coger y vamos a poner la botella y vamos a poner la veiga inmediatamente miren cómo se avienta la veiga inmediatamente miren cómo se va aventando miren qué fácil es de aventar una veiga en fácil y sencillo